¿Qué es la figura de Carlos Peregrini? Para comprender su formación y para comprender también su conducta como hombre de Estado. Por eso digo que es conveniente hacer una referencia a la personalidad, a las ideas y a las acciones de esta destacada figura que ocupó diversos cargos, y muy importantes, legislativos y ejecutivos, en los que demostró convicciones políticas muy claras, firmuesa en la personalidad, una gran formación intelectual y una capacidad de acción efectiva, así como una especial percepción para descubrir un núcleo o la esencia y el devenir de cada uno de los asuntos que en su vida pública estuvieron bajo su consideración. Es decir, fue, como dije, un auténtico político, un hombre de la polis, hecho para gobernar a los ciudadanos. Por ello, es necesaria una breve mención a las primeras décadas de su vida y a su educación, porque las verdaderas opciones arrancan de la primera juventud. Carlos Peregrini había nacido en Buenos Aires en 1846, cuando la dictadura de Juan Manuel de Rosas entraba en el último tramo de su existencia. Su padre, Carlos Enrique Peregrini, natural de Saboya, cuando esa región aún pertenecía al reino del Piamonte, había sido llamado por Bernardino Río Adavia para que se ocupara de las aguas de Buenos Aires, es decir, un decoramiento del estado sanitario de Buenos Aires. Los cambios de gobierno y la imposibilidad de ejercer su profesión lo impulsó a Carlos Enrique Peregrini a que se dedicara a otras actividades bien tenidas a la pintura, convirtiéndose en uno de los grandes retratistas y pintores de escenarios naturales de las provincias de Buenos Aires. Su madre, María Vivans, era hija de un ingeniero inglés, Santiago Vivans, y sobrina de un político de orientación liberal muy importante, John Wright, que fue el cofundador de la Liga de Manchester, junto con otro político y economista muy importante, Richard Copeland, sobre el juego de volver más adelante, y fue también un estrecho colaborador nada menos que de William Glaston. El padre de Carlos Peregrini fue el primer maestro en los estilos primarios de su hijo, y luego los continuó con una tía materna que le impartió sus clases en idioma inglés, el cual Peregrini lo habló con fluidez durante toda su vida, lo cual lo hace en la época un personaje bastante excepcional, que fuera un hombre fluido en dos lenguas y entre ellas en inglés. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Central de Buenos Aires, como se denominaba entonces al actual Colegio Nacional de Buenos Aires. Alcanzó en este colegio gran popularidad, no por su formación académica, sino por, fundamentalmente, su capacidad de generazgo, de notable fuerza física, y su participación y simpatía por los enfrentamientos callejeros. Era toda una discusión. Al concluir el Colegio Secundario, entró a la Facultad de Derecho en 1863, y la dejó en 1865 para participar en la Guerra del Paraguay. Participó con Martínez, y participó con una gran valentía, destacado en las instituciones del ejército, y participó en la batalla de Tuyutí, la más angrienta de la guerra del Paraguay, pero fue la batalla que decidió el curso de la guerra en favor de los países integrantes de la triplarianza. Cuando dejó el ejército, por razones de salud, en 1867, vuelve a Buenos Aires, y finaliza sus estudios de derecho con la presentación de una tesis sobre el derecho electoral en 1869. En ella, llamó mucho la atención, puso en el manifiesto su preferencia por el sufragio universal. Además, rechazó los argumentos de John Strockmild sobre el voto censitario por considerarlo injusto para personas de bajos ingresos, pero admitió, sin embargo, restricciones para quienes eran analfabetos, porque pensaba que las personas podían solucionarlo fácilmente, y por último consideraba que era un estímulo para que las personas se educasen. En este trabajo, también expresó su apoyo al otorgamiento de derechos electorales en favor de la mujer. Respecto de esta propuesta, hay que subrayar que Pellegrini tenía en esos tiempos, es decir, en 1869, solo 23 años de edad. Y que los derechos electorales fueron otorgados a la mujer en nuestro país recién para las elecciones nacionales de 1947, es decir, 78 años después. Por último, también en su tesis, hizo, según señala Paul Brussac, una mención a la necesidad de la protección del gobierno para el desarrollo de la industria en la República Argentina. Pellegrini se dedicó a la política prácticamente desde que terminó su carrera universitaria. Fue diputado provincial por la provincia de Buenos Aires en 1872, fue elegido diputado nacional por el mismo distrito en 1873, y en 1879 fue elegido como ministro de guerra y marina por el presidente Nicolás Avila Neda en reemplazo en reemplazo del pueblo argentino roja. Y en este carácter participó activamente y dirigió las operaciones por el levantamiento de Carlos Tejedor, al cual hizo referencia recién en el procedo, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, opuesto a la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Fue elegido senador nacional por la provincia de Buenos Aires, nuevamente en 1881 y en 1885 designado una vez más como ministro de guerra por roca. En 1886 integró como candidato a la vicepresidencia de la nación la fórmula con Miguel Juárez Selma. Y después de tener una participación muy activa en restablecer el orden institucional alterado como consecuencia del intento de golpe de Estado de octubre de 1890, asumió la presidencia de la nación hasta la terminación del periodo en 1892. El pensamiento a un tronco que yo creo que lo define muy bien a Pellegrini y define las acciones de él, el pensamiento político se acercaba a la tradición evolucionista anglosajona y por ello otorgaba gran importancia a la influencia de los usos y las costumbres en la política y en las instituciones. De ahí entonces surge su clara preferencia por el modelo institucional que emanó de la revolución inglesa del siglo XVII y de la revolución americana del siglo XVIII pero no de la revolución francesa por su extremismo y su rechazo a las costumbres y a la tradición política. Su actitud de rechazo a los procedimientos de intentos de golpe de Estado de 1890 en 1893 y 1905 en nuestro país demostró implícitamente la coincidencia de Pellegrini con lo que Mirabó destacado político de la época de la revolución francesa había llamado la subitalidad del tránsito. Es decir la necesidad de que toda política y sobre todo en periodos de grandes cambios tenga a la vez un impulso y un freno una fuerza de aceleración de cambio social y una fuerza de contención que impida la vertiginosidad. En realidad Pellegrini siempre había pensado que la meta final para la Argentina era el establecimiento de una república democrática. Durante más de dos décadas aproximadamente entre 1880 y 1900 Pellegrini creyó que era necesario consolidar un orden institucional que le diera bases sólidas a la república democrática. En uno de los últimos discursos que pronunció en el Congreso Nacional en 1906 expresó cuáles en su opinión habían sido las cinco etapas que habían caracterizado la evolución institucional argentina. Las tres primeras Independencia Anarquía y Organización Nacional habían concluido en 1880. La cuarta referida al orden era en su época la prioridad y había que enfrentar las rebeliones armadas o las revoluciones. La quinta y la última etapa era llegar al gobierno libre para lo cual habría que eliminar el fraude electoral y esta posición fue aparentemente lo que definió su ruptura con Julio Aguantino Roca en 1901. Apoyó como una manera de mejorar paulatinamente el sistema electoral y el establecimiento del sistema uninominal propuesto por Joaquín B. González en 1902 donde era ministro del interior y aplicado en 1904 que permitió por primera vez la elección del candidato socialista Alfredo Palacios como diputado nacional por la circunscripción de la boca. Pellegrini consideró en un principio que la venta de votos había sido un paso en la dirección correcta y también había afirmado en algún momento que la venta de un voto era un voto libre. Inclusive en el año 1902 había votado a favor del voto público pero luego de su viaje a Estados Unidos entre 1904 y 1905 que es de donde emanan las seis cartas norteamericanas se convenció del progreso que significaba el voto secreto. Cuando se produjo el levantamiento cívico-militar de 1905 Pellegrini lo rechazó de plano pero reconoció que esos movimientos políticos eran imposibles de concebir en Estados Unidos porque en ese país gobernaba el pueblo y este no se haría una revolución a sí mismo. Cuando condena un gobierno lo cambia por medio de una votación. Carlos Pellegrini ya para esa época consideraba que el modelo político de gobierno más adecuado era el que se encontraba en desarrollo dentro del republicanismo en Estados Unidos durante la presidencia del pueblo ruso. Al referirse a la situación de los inmigrantes y a sus derechos electorales es interesante señalar que Pellegrini en su segunda carta norteamericana comentó que el 80% de los inmigrantes eran ciudadanos americanos naturalizados cuyo sentimiento nacional no era inferior al de los nativos. Más aún destacó que eran ellos los que habían dado el triunfo al programa imperialista del partido republicano. A continuación describió la situación de los inmigrantes residentes en la Argentina en la que gozaban de todos los derechos humanes pero que no tenían el deseo de naturalizarse argentinos porque si los mismos ciudadanos argentinos no gozaban del derecho de votar libremente ¿cómo podrían emitir ellos su voto y que el mismo fuese reventado? Por último y yo diría con razón plena sostuvo que el sentimiento nacional se debilitaba si en un país de inmigración el inmigrante se mantenía extranjero. Sostuvo que el otorgamiento del derecho de voto al inmigrante en Estados Unidos facilitaba obviamente su integración a la sociedad americana haciendo que las instituciones fueran verdaderamente republicanas y representativas y concluyó afirmando que ese fue el secreto de la grandeza política de los Estados Unidos. Si nos refiriésemos al pensamiento económico y social de Pellegrini deberíamos aclarar que fue uno de los pocos hombres públicos que combinó sus expresiones sobre temas políticos e institucionales con asuntos de naturaleza económica y social. Su posición en materia económica se mantuvo invariablemente dentro del proteccionismo industrial y sus preocupaciones se extendieron a los problemas de orden monetario y crediticio. El pensamiento proteccionista se había originado en algunos autores norteamericanos como Henry Carey en el siglo XIX y anteriormente entre los más destacados se encontró Alexander Hamilton en el siglo XVIII así como en los economistas alemanes del siglo XIX como Federico List autor de una obra Sistema Nacional de Economía Política que escribió luego de haber recibido en Estados Unidos para conocer y absorber las posturas de los proteccionistas americanos. En agosto y esto es muy interesante de 1876 se debatió en la Cámara de la Diputada de la Nación de nuestro país un proyecto de ley de aduanas enviados por el Poder Ejecutivo con el fin de unificar los aranceles en concordancia con una política librecambista. Este proyecto fue rechazado y Carlos Pellegrini presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara presentó un nuevo proyecto grabando las importaciones con un derecho de anual del 45% para la importación de productos manufacturados susceptibles de ser producidos en un país. Se liberaba de todo impuesto a los artículos destinados a ampliar la producción nacional y se grababa para recaudar fondos de fines fiscales a las exportaciones con un grabable del 6%. Este proyecto no fue aprobado tampoco y debemos expresar que Pellegrini no logró plenamente los objetivos que se habían fijado en materia de industrialización de nuestro país. Hoy, hoy mismo se continúa observando una realidad que muestra la debilidad relativa del otro sector industrial. En 1902 Carlos Pellegrini le dirigió una carta muy distructiva sobre su pensamiento al ex ministro Ángel Floro Costa de Uruguay en la que afirmaba que en esos tiempos todas las naciones eran proteccionistas y que no había en el mundo un solo estadista serio que fue la librecambia. Agregó que el librecambio tal como lo había iniciado Inglaterra lejos de ser la negación del principio de protección había sido la más ágil y eficaz forma de protección que había podido idear el ingenio económico de Richard Copeland y lo mencioné anteriormente. Había comprendido que ante el inmenso desarrollo que podía tomar la industria manufacturera inglesa haciendo la proveedora del mundo entero la importancia de la industria agrícola era mínima y que lo que a Inglaterra le convenía era sacrificar los intereses de los agricultores para proteger sus enormes intereses industriales y que podía abrir impunemente sus mercados a todos los productos extranjeros que no podían competir con los principales productos propios para inducir o exigir que se abrieran los mercados extranjeros a los productos ingleses. La habilidad de esos estadistas consistió en haber presentado esta reforma no como un medio de favorecer y extender la industria inglesa sino como una gran conquista del progreso y la libertad aplicable a todas las naciones. Pero esta teoría no alcanzó a seducir a todo el mundo en realidad y estadistas inteligentes como los americanos desconfiaron de los británicos y de sus generosidades y cerraron sus mercados al producto inglés a fin de que pudiesen hacer y prosperar la industria propia. Concluye señalando que Francia misma y la Europa entera dirigiera por sus más grandes estadistas Bismarck en Alemania Camus en el reino del Piramonte en la segunda mitad del siglo XIX y hasta el primer ministro Crispi de Italia a fin del siglo XIX se habían hecho proteccionistas. Después de la crisis política y económica de 1890 y ya en ejercicio de la presidencia Carlos Pellegrini tomó decisiones muy importantes como la fundación del Banco de la Nación Argentina cuyo objetivo esencial fue el otorgamiento de créditos a la industria y el comercio y en el discurso en el que puso en posesión del cargo al primer presidente del Banco de la Nación Argentina hizo referencia a la necesidad de la producción de la pequeña y guiriana industria parece que estuviese hablando de la 2016 estas son palabras que seguimos escuchando el cargo de presidente de la Nación Argentina fue ocupado por una persona de su amistad Carlos Casares propietario industrial importante del sector lácteo le hace la martona asimismo dispuso la creación de la caja de conversión que permitió establecer un orden monetario a nivel nacional su cierre se produjo en 1929 como consecuencia de la crisis mundial iniciada de ese año y no fue reemplazada hasta que se creó el Banco Central de la República en 1935 por último decidió establecer con fines fiscales los aún vigentes impuestos internos entre las medidas financieras que Carlos Pellegrini consideró adoptar como consecuencia de la crisis de 1890 se encontraron el respaldo que la banca Roser daba aún en préstito consolidando una moratoria de tres años en favor de la Argentina y que implicaba el embargo preventivo sobre los ingresos a la ley de nuestro país el gobierno del Pellegrini dudó y consultó con Estados Unidos sobre la posibilidad de una apertura financiera y económica sin embargo en realidad la operación no se concretó porque en la indigencia argentina no hubo una voluntad clara de cambiar las relaciones especiales con el Beninido en octubre de 1891 cuando Stanislao Ceballos se fue designado ministro de relaciones exteriores la Argentina ya había emprendido el camino hacia una normalización política después de la crisis de 1880 y con la incorporación de Ceballos entraba al gabinete ministerial una personalidad que tenía una gran realización política y que era en ese entonces presidente de la sociedad rural y un simpatizante de Estados Unidos que sin embargo tampoco deseó desvincular a la Argentina de la relación especial que tenía con algunos países de Europa y en particular con el 20 si volvemos a las cartas norteamericanas en la última parte de la segunda carta Pelegrini se refiere el curiosamente al dinámico desarrollo industrial de Estados Unidos basado entre otras razones en la disponibilidad de hierro y de carbón a pequeñas profundidades afirma también que el impulso en la explotación de hierro se incrementó extraordinariamente cuando se encontró un inmenso yacimiento en el estado de Mil Sot acerca del largo superior en un sitio del cual había que sólo remover la capa de humus y cargar el hierro como si fuera arena después de la crisis de 1893 la grave crisis económica de Estados Unidos en 1893 recordó que la obtención del diablo de esas minas había permitido una recuperación de la industria que había llevado a un renacimiento comercial e industrial del país quisiera ahora en contraposición hacer una breve referencia a la Argentina porque en realidad lo que quisiera es referirme a lo que podría ser denominada la causa eminente o la causa estructural que llevó a que la Argentina fuera un país que fundara su desarrollo económico en el sector primario en contraposición al proceso que se dio en Estados Unidos cuyo sector más dinámico fue el industrial en el curso del siglo XIX y de gran parte del siglo XX dos datos geográficos habían definido de manera significativa la historia económica de nuestro país el primero sería el que la Argentina fue un desierto hasta no hace mucho tiempo atrás y el segundo es la exclusividad de Buenos Aires de ser el único puerto que subía al lado de una inmensa pradera fértil sobre estos dos factores se configuraron un componente de equidad y dos componentes de asimetría que organizaron el curso económico de nuestro país a partir de la organización nacional con todas sus consecuencias políticas el componente de equidad fue el que surgió de la escasez de población y del tipo de recursos naturales que tenían la Argentina la dotación muy elevada por habitantes de recursos naturales para la producción de alimentos hizo que los productos agropecuarios fueran comparativamente más baratos y los salarios más altos en relación con un buen número de países por ejemplo en 1896 en la Argentina había 3 habitantes por kilómetro cuadrado de tierra productiva y en Estados Unidos había 49 habitantes por kilómetro cuadrado de tierra productiva ahora las asimetrías serían dos la primera es una asimetría sectorial y alude a la gran brecha de productividad entre las actividades primarias y secundarias como consecuencia de la escasa población y la abundancia de tierra fértil la Argentina siempre estuvo en buenas condiciones para la producción de alimentos esa ventaja absoluta para la producción de bienes primales fue la fuente de la gran desventaja comparativa con la producción industrial que requería de dos factores mucho menos ahorro el trabajo y el capital Carlos Peregrini precisamente señaló en un debate en el Congreso de 1999 que sería muy difícil arraigar una industria que requiriese mucha mano de obra porque nuestra condición especial es carecer justamente de mano de obra la cimetría regional es de alguna manera similar a la sectorial la distancia entre la productividad natural de las tierras oveanas y aquellas de otras regiones de la Argentina fue extraordinaria desde un comienzo la zona más productiva ofrecía mayores ganancias a la inversión y al trabajo y en esa zona se radicaron la mayor parte del capitán cortado y dos inmigrantes mientras que la mayoría de las otras regiones dependieron de una acción estatal compensadora si volvemos ahora al análisis de las cartas norteamericanas en la tercera de ellas Pellegrini se refiere a la organización de las fuerzas de trabajo y concretamente al desarrollo del sindicalismo estamos hablando del número 4 al respecto señala que en cada ciudad de la Unión los obreros de cada gremio o de gremios conexos relacionados por el tipo de producción formaban su ley o sindicato agregaba que en Washington estaba la sede de la Federación Americana del Trabajo de Organización Federal que se reunía cada año para discutir los intereses de la asociación estaba previsto también la realización de huelgas en caso de que no tuviese éxito la conciliación entre las partes Pellegrini se vallaba también que no estaba permitida la afiliación a ningún partido político de extraordinaria importancia y destacó por último que las doctrinas socialistas no habían tenido ningún eco en los medios políticos del sindicalismo de la época un aspecto social con el que Pellegrini coincide es por los progresos realizados en Estados Unidos en el campo de los derechos de la mujer y a la posición de ella en la sociedad en efecto en la cuarta carta norteamericana comenta los avances producidos que han permitido que la mujer pueda realizar estudios hasta los niveles superiores de la universidad trabaje en cualquier sitio sin discriminación por razón de género y pueda contener matrimonio libremente contribuir a la formación de una familia y a divorciarse si ha sido considerado necesario por último creo necesario destacar un aspecto que ha estado presente en los orígenes de todos los estados reinos o imperios en la historia de la humanidad me refiero a la política territorial que sus gobiernos han llevado adelante para lograr su organización y consolidación definitivas Pellegrini en este sentido recorda que el más grande acto político de Thomas Jefferson había sido adquirir de Francia en tiempos de Napoleón I el inmenso territorio de Luisiano y que en su opinión había consagrado la unidad de la gran unión americana y había dado el dominio casi absoluto de todo el continente ahora debemos agregar que este fue en realidad el primero de los pasos dados por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos que con excepción de la guerra sostenida contra México a mediados del siglo XIX logró por medios pacíficos incorporar vastos territorios a su soberanía como Alaska que convirtieron a Estados Unidos en un país de los privilegios de más gracia y los territorios del oeste del país que forman parte de los estados de la guerra de Europa en síntesis yo creo que podemos afirmar que las exhaustivas observaciones y los comentarios realizados en Estados Unidos por Carlos Peregrini principalmente en las cartas norteamericanas y en otras instancias en su vida pública a través de sus escritos y de sus discursos hasta comenzado el siglo XX contuvieron valiosos criterios orientadores para que nuestros políticos y hombres de Estado los tomaran en consideración para que hicieran el argentino un país democrático republicano desarrollado y social y culturalmente progresista gracias gracias